El Teatro Bayamo corrió sus cortinas para celebrar el aniversario 47 de la fundación de la empresa Cárnica Granma. En gala político-cultural dirigida por la reconocida artista Ari Rodríguez, fueron reconocidos los egresados más antiguos de la entidad quienes aportan en cada jornada laboral sabiduría, experiencia y profesionalidad. En la cita presidida por Ramón Veloz García, miembro del Buró Provincial del Partido, ex directores de la citada empresa fueron agasajados en tanto las asociaciones de comunicadores sociales y de económicos y contadores, así como la Universidad de Granma y Horacio Basterrechea Bermejo, recibieron reconocimientos por sus aportes en la superación profesional de la fuerza laboral. En la gala de celebración recibieron lauros varios jóvenes que además de aportar energía, innovación y perspectivas, asumen cargos decisivos en la entidad. Momento importante fue la entrega del premio por la obra de la vida Anuel Hernández Perdomo y Amalia Rosel Hernández Romero, trabajadoras ejemplares con vasta experiencia cuyos aportes son esenciales en los resultados económicos productivos. Por su parte, representantes del proyecto Gráfica Espiral reconocieron a la empresa Cárnica Granma por el esfuerzo realizado en medio de las limitaciones financieras, las carencias de materias primas y tecnologías obsoletas para mantener calidad y presencia de los productos en la red de mercado nacional y foráneos y con el sello distintivo de la eficiencia. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.